Hablamos con el plan de vacunación a nivel nacional y nos enfocamos exactamente en la ciudad de Guatemala porque guatemaltecos acudieron al parque Erick Barrondo para aplicarse la dosis de refuerzo. A partir de este sábado quedó habilitado otro puesto de vacunación vehicular, el cual se encuentra ubicado en la zona 7 de la ciudad capital. Este centro contará con las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Moderna, informó el coronel Aranis Fuentes, quien amplió detalles de la atención que será brindada a la población. A partir del día de hoy se habilita la modalidad vehicular para la vacunación. La brigada mariscal Zavala, en apoyo al plan nacional de vacunación, está administrando la vacuna Pfizer, Moderna, Sputnik V y AstraZeneca en primera y segunda dosis, así como la dosis de refuerzo. El horario que estamos atendiendo es a partir de las seis de la mañana para las seis de la tarde. A Dios gracias, las personas están asistiendo. Probablemente, y es lo que esperamos, es que en los siguientes días venga más personas, la afluencia vehicular sea mayor, debido a que las personas van a ir obteniendo la información. Para acudir a este centro, los guatemaltecos únicamente deben presentar su documento personal de identificación en el área de registro.